Buenos días profesora, buenos días compañeros. El tema que nos corresponde es densidad. Mi grupo está conformado por Emerson Aristizábal, Melissa Cancieno, Sebastián Cabrera, José Nicolás, Dorado y quienes habla, Estefani Castro. Bueno, en este momento vamos a hablar de densidad y vamos a irnos un poquito a la historia. Y dice que en 1869 Mendeleev hizo la primera publicación de la tabla periódica de los elementos, a la cual introdujo algunas características a algunos elementos de la tabla periódica. Más adelante Meyer hizo una publicación en cuanto a la tabla de volúmenes en función a su masa atómica, lo cual permitió que a raíz de eso se empiece a sistematizar las propiedades atómicas de los elementos. Para explicar un poquito de densidad vamos a irnos al concepto que se tenía en una historia, en una pequeña historia, la cual remota en 250 a.C. dice que Arquímedes era un matemático griego, al cual le fue encomendada una tarea por el rey de Siracusa para que investigara sobre un fraude que presuntamente le estaba realizando un artesano. Entonces dice que en el momento que le llevaron esa tarea, le encomendaron una tarea, se tomó un baño en una piscina. Entonces dice que en ese momento tuvo una revelación, es decir, una epifanía, la cual determinó que dice que al momento de él meterse a la piscina, que a unos lados debanaba agua y se dio cuenta que era el mismo volumen que su cuerpo ocupaba. Por lo tanto decidió tomar dos tubos en el cual colocó un tubo de la corona de oro puro y en el otro tubo la corona del artesano. Y efectivamente se dio cuenta que él le estaba realizando un fraude por el artesano al rey de Siracusa, porque no era de oro la corona que supuestamente era. Entonces a raíz de eso dice que él salió corriendo por todo el rey, gritando, Eureka, Eureka, eso significa lo encontré. Entonces dice que para determinar este fraude, Arquímedes dio el concepto de densidad. Entonces dice, ¿qué es la densidad? La densidad es una propiedad física de la materia, la cual determina la función de compacidad de una sustancia. Entonces se dice, ¿qué es la densidad? Es la masa de un átomo y el volumen que se ocupa. Podemos decir que dentro de esa característica dice que Arquímedes también se dio cuenta del agua que derramaba, pero se dio cuenta de algo también muy importante, que dice que ¿por qué cuando nadamos nos sentimos livianos? Entonces dice que ¿por qué un objeto se siente de una manera, se presenta de una manera diferente cuando está dentro de un objeto, es decir, dentro de un fluido? Entonces dice que a raíz de eso tomó en cuenta y dio en cuenta el concepto de fuerza ligera. Entonces dice que porque algunos sujetos tienden a hundirse o tienden a flotar sobre el agua. Por ejemplo, la madera es menos densa que el agua, entonces tiende a estar en el agua. Y el acero es más densa que el agua tiende a hundirse. Bueno, entonces dentro de esta historia tenemos en cuenta, como ya lo dijimos anteriormente, la reacción que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen con Q, se le llama la densidad. Y para determinar esto tenemos en cuenta esta fórmula que es P igual a M sobre B, donde P es densidad, M es masa y B es volumen. Que dentro de estas características podemos tener en cuenta que ese es otro factor que determina la densidad y es la temperatura. Dice que cuando algún elemento o algún objeto está expuesto a una temperatura mayor, este tiende su volumen a aumentar y su densidad a disminuir. Dentro de la densidad tenemos en cuenta que existen tres, densidad absoluta, densidad relativa y densidad aparente. Entonces se dice que la densidad absoluta es el valor específico que tiene una sustancia y se le determina con la anterior fórmula que dijimos, que era P igual a M sobre B. Existe la densidad relativa, que es la relación existente entre dos sustancias, generalmente una referenciada, es decir, pongo una densidad cualquiera y la referencio con el agua, en ejemplo. Existe la densidad aparente, la densidad aparente dice que se dan materias heterogéneas y por ejemplo, el suelo está conformado por sólidos y espacios, pero dice que el suelo y los sólidos van a tener una densidad muy diferente, no la misma diferencia, o sea, así es decir, en el mismo lugar van a tener diferentes densidades. Ahora sí, vamos a explicar un poquito sobre las, dentro de la densidad existen unas unidades de medida y dice que esas unidades de medida se toman de acuerdo al sistema en el que se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra en el sistema internacional, dice que la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de medida es el metro cúbico. Si se encuentra en el sistema cegesimal, la unidad de masa sería el gramo y la unidad de medida sería el centímetro cúbico y este es el más utilizado por las manitos tan pequeñas que se utilizan. También existen dentro de la densidad, la ascendencia de la densidad, que es la variación de la densidad, entonces dice que la densidad de los elementos se incrementa en un grupo a medida que el número túbico aumenta. También existe que en el mismo periodo de elementos la densidad aumenta primero y luego disminuye. Por ejemplo, nos vamos al periodo 4, en el cual se encuentra el potasio con una densidad de 0.86, se encuentra el calcio con 1.55 y va subiendo sucesivamente hasta el cobre que tiene una densidad de 8.96, que está en el mismo periodo, y posterior empieza a disminuir el 5 en 7.14 para terminar con una densidad de 2.6. Podemos decir que otra ascendencia de la densidad es que los elementos con mayor densidad, el que se encuentra es al centro del periodo 6 de la tabla periódica. Y son estos, como cuáles, el welfraño que tiene una densidad de 19.3, el osmio con 22.6, el iridio con 22.5, el platino con 21.4, el oro con 19.3. Entonces, por lo cual se dice que esos son los que tienen mayor densidad en la tabla periódica de los elementos. Entonces, aquí podemos decir un ejemplo de los tantos que se podrían dar y decir, bueno, ¿cuál es la densidad que tiene el mercurio de 13.6? ¿Cuál es la densidad que tiene el bolo de 2.34? Aquí hay una variación. Entonces, nos podemos dar cuenta que todo lo que nos rodea está constituido por átomos, en los cuales están constituidos por protones y neutrones, rodeados por una nube de electrones. Entonces, se dice que los protones y los neutrones son 2.000 veces más masivos que los electrones, por lo tanto, se encuentran constituidos en la masa, en su núcleo. Su masa se encuentra en su núcleo. Entonces, dice, lo que determina, para determinar la densidad, es lo masivo que son los protones y los neutrones en su núcleo. Además, es muy importante también el tamaño de los átomos que conforman ese elemento. Entonces, vamos a decir que entre más grandes sean, pues menos densos van a ser y entre más pequeños sean los átomos, pues más van a alcanzar en el volumen determinado y más densos van a ser. Eso es todo. Esa es nuestra explicación de densidad. Espero que les haya gustado el profe. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Gracias.